Gracias, gracias Loli. Pues nada, gracias también al IAPSE, el Grupo Español, para invitarme. Y la verdad es que para mí siempre es un placer hacer esta presentación para vosotros. Es decir, yo aquí lo que voy a intentar transmitiros es un poco en la línea de lo que hablaba Roberto, un poco la experiencia humana, la relación y lo que yo he aprendido con esta profesión y todos aquellos aspectos que he podido constatar hablando con jóvenes que han entrado en nuestras empresas, algunos temas que a mí por lo menos me sorprendió que no los tuvieran o que todavía no los tenían del todo adquirido. Entonces, para empezar, lo que os voy a contar hoy para vosotros es el mercado de puentes de grandes luces. ¿De acuerdo? Y os lanzo ahora mismo ya el primer reto y espero que participéis en este reto. O sea, el primer reto es, ¿dónde creéis que está el mercado de grandes puentes, de puentes de grandes luces actualmente en el mundo? ¿Chile? ¿Chile? ¿China? Mercado, ¿eh? No me soltéis un puente. Porque si me decís Chile, pues yo se me ocurre un puente. China se me ocurren muchos y ya veremos el mercado qué tal es. África, Estados Unidos y Canadá, los que me conocéis. ¿Habéis tirado, habéis acertado? ¿Algún país más? Venga. Australia, muy bien. Venga, me falta uno. Ha perdido un poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, esta es la diapositiva que quería que me la delucidárais y que me la fuerais un poco desgranando. Lo que veis ahí en verde básicamente son los polos, realmente donde está ahora un mercado de puentes de grandes luces. Y cuando hablo de mercado no estoy hablando de un solo puente ni de dos, estoy hablando realmente de un mercado donde hay una cartera de proyectos de infraestructuras que van a salir en los próximos cuatro años, cuatro o cinco años, hasta el 2022, que están en cartera y que están a punto de salir. Algunos ya están con los pliegos en preparación, otros ya han empezado la licitación, etc. ¿Y cuáles son estos polos? Pues evidentemente hemos visto ahí Canadá y Estados Unidos, que son los que ven a vuestra mano izquierda. Tenemos Panamá. No lo he querido dejar de pasar porque fue una gran oportunidad que tuvimos nosotros, un poco los contratistas españoles, con el cuarto puente de Panamá, que al final se adjudicó a los chinos. Tenemos la zona de Escandinavia. Se ha mencionado Noruega, pues un poquito más extenso. Estamos hablando de Noruega, Suecia y Dinamarca. Tenemos la zona de Vietnam, Filipinas, que se está hablando prácticamente de cuatro puentes de grandes luces que los queremos ver. Se habla mucho en los distintos foros. Y Australia, como lo he mencionado. También se mencionó aquí brevemente Oriente Medio. Esta diapositiva la tenía yo hace unos cuatro años y efectivamente hace cuatro años sí que tenía Oriente Medio identificado. Y ahora noto un poco más de ralentización y mucha mayor dificultad en entrar en estos mercados. Yo creo que es una cuestión un poco que los riesgos se han visto diferenciados. Y esto es un poco lo que tenemos todos los ingenieros de caminos, los que estamos un poquito más señores de nuestras empresas, pues nuestras propias listas, nuestra cheat list, donde tenemos todos los proyectos del mundo identificado, con su presupuesto de ejecución material, intentando aquí luchar, cada uno de nosotros, por un trozo de este pastel. Y todos estos proyectos, como os comentaba anteriormente, os garantizo, son todos proyectos que están ahora en cartera o a punto de salir. Además, lo veis ahí en la primera columna, los tengo como hot. Y van de más prácticamente del 2018 al 2020. Y no solo yo, seguramente conoceréis a un compañero vuestro, Andrés Lorenzo, que yo personalmente no lo conozco, y a lo mejor vosotros sí, pero que sí que me ha permitido de coger una especie de captura de pantalla de lo que él publica habitualmente todos los meses en LinkedIn, donde él va y anuncia, no es que anuncie, sino que él hace una especie de registro de todas las publicaciones o todos los anuncios que ha habido en los periódicos de los proyectos que han ganado los contratistas españoles. Me permitió de poner ahí en rojo el lugar donde están estos proyectos, y tampoco os débelo nada que no sepáis, pero que prácticamente todos los contratistas españoles están en el extranjero. Vemos ahí desde México, Estados Unidos, Noruega, Dublín, o sea, Irlanda, Perú, Australia, Texas, y prácticamente al día de hoy la facturación de nuestros contratistas españoles en el mundo se está realizando en el extranjero. Prácticamente 80% de su facturación es en el extranjero. ¿Qué significa esto? Significa que se ha descentralizado mucho. Lo que antes era tener los contratistas a mano en Madrid, todos nosotros, ahora ya no está tal el caso. ¿Qué supone esto? Pues ya es cada uno que defina su estrategia o sus planteamientos, pero que ya el mercado, o sea, el mercado de la construcción ya no está en España. Ya lo sabíamos, pero al menos los contratistas españoles ya no vienen a España. Uno de los aspectos que sí que he percatado que a los jóvenes les faltaba un poquito de entendimiento, y se mencionó esta mañana brevemente en cuanto a cómo se ha cambiado el modelo de licitación de los proyectos, nosotros estábamos en general, y ahora en general estamos acostumbrados al modelo de proyecto de ejecución y construcción. Se hacía un proyecto de diseño, se hacía el proyecto de diseño de detalle, se licitaba, un contrastista lo ganaba, iba a construcción, y la ingeniería hacía básicamente el rol de supervisión técnica en obra. Este modelo ya ha cambiado. Y es aquí donde quiero asegurarme de que entendéis bien lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es una especie de acortamiento de los plazos de diseño, y por el mismo ajuste se quiere acortar también el plazo de diseño y obra, y lo que se hace ahora es licitar Design and Build. Entonces, Design and Build, si lo veis ahí a mano izquierda, es realmente la componente D y B. Es decir, lo que hacen los proyectos habitualmente es que se licita una especie de anteproyecto avanzado, puedo decirlo de alguna forma en vuestro vocabulario, de forma que el diseñador, el adjudicatario del contrato, coja ese diseño avanzado y sea capaz, por lo menos, de medirlo, de poner un precio, y de tirar adelante con un esquema, con un proyecto avanzado, que en principio vale. Que vale, que cuando digo vale, vale en el sentido que las dimensiones generales están encajadas, que el trazado está acordado ya con la administración local, que los reglamentos o las licitaciones, digamos, desde el punto de vista medioambiental ya están aceptadas. Es decir, que se ha hecho un trabajo previo de preparación de esa futura autovía que se va a construir, de ese camino que el diseñador va a llevar, de forma que él tenga realmente unos trabajos mucho más acotados de lo que sería una fase de diseño de alternativas. Y obviamente los proyectos se complican a partir de ahí. Tenemos design and build y a veces hay una especie de financiación por detrás que requiere que el contratista o su equipo financiero haga una aportación de capital, entonces ya entra la componente F que veis ahí que es finance. O si no, la operativa. Obviamente si tú tienes que financiar una obra, la operación te permite recaudar, digamos, fondos para compensar este primer aporte de capital. Y el mantenimiento. Mantenimiento que, bueno, es que está siendo crucial en los últimos meses, que ya era crucial en nuestro ámbito, yo diría casi cuatro, cinco y siete años atrás, pero que ya se ha hecho casi, no voy a decir crónico, pero problemático en nuestras infraestructuras a raíz del colapso del puente de Génova que todos conocemos. Y entonces ahora hay una especie de voluntad, de realmente, no de tomar en serio, pero una voluntad de realmente enfocar los trabajos de inspección y mantenimiento de una forma un poco más detallada, vamos a decirlo así. Y un punto que no quisiera olvidar es la demolición. Es decir, todas las obras tienen un ciclo de vida. Empieza con la parte de concepto, la parte luego de realización, construcción, inspección y mantenimiento, pero tarde o temprano habrá que demolerla. Y en muchos países, y particularmente en Canadá, donde las estructuras de hormigón han envejecido relativamente mal, por todo el tema de las sales, de deshielo, el clima bastante agresivo que han tenido, también problemas de calidad del hormigón, pues se están viendo muchas estructuras con necesidad de demolición. Ahora mismo hay ingenierías que se están especializando en la demolición. Entonces, otro aspecto que me gustaría compartir con vosotros del rol de un ingeniero de caminos. Es decir, en esta estructura que os acabo de hablar, de design and build, finance, operate, encontramos a todos esos agentes. Os puedo garantizar que todos esos agentes, y además hay más, la lista puede ser extensa y puede ser triple, cuádruple de esta, os puedo garantizar que en todos esos agentes o roles hay un ingeniero de camino. No hay uno, sino que hay varios. Hay varios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el mercado para vosotros es amplísimo, es muy amplio. Muy amplio. Soy consciente que a lo mejor no soy capaz de percibir las diferencias entre los distintos roles, pero voy a intentar un poco desgranarlo con vosotros. Primero grupo, el cliente y el owner's engineer. Básicamente, el cliente puede ser una autoridad, puede ser el ministerio del fomento, puede ser un fondo de inversión, y el owner's engineer sería su consultoría, es su consultor técnico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen a una ingeniería llamada A, que le cita, entonces ayuda al cliente a poner en el mercado un proyecto. La forma del proyecto, su estructura, define lo que llaman los pliegos de condiciones técnicos, ayuda a definir los pliegos de condiciones administrativos, y sale al mercado. En el mercado, le citan constructoras e ingenierías, que sería el paquete verde que ves por debajo. Un design engineer con un contratista, con el contractor. Pero en ese paquete van varias ingenierías. Una de ellas es la que va a hacer el diseño propiamente dicho. ¿De acuerdo? Según su sistema de calidad, va a haber una verificación independiente, y cogerme independiente en el sentido que será otra ingeniería dentro del mismo consorcio, que hará una verificación de los cálculos de los trabajos, que es lo que llamamos design checker. Ahí también hay ingenieros de caminos. Y luego el propio contratista tiene una ingeniería para que le haga todos los proyectos, el método constructivo, la ingeniería de todo lo que es la parte temporal de construcción de una estructura, que sería lo que es construction engineering. Y a partir de ahí ya podéis derribar hacia abajo hasta los ingenieros que están en obra, los responsables de obra, los jefes de obra, que serían los construction managers, production managers, que están en los talleres de estructura metálica, en los talleres de prefabricados, que son todos ese perfil de ingenieros de caminos del cual estamos hablando y que sois todos vosotros. Sin hablar de que también está la parte de control de calidad. El under-technical advisor es también un rol que se utiliza mucho a la hora de las concesiones, a la hora de hacer lo que llamamos due diligence. Cuando hay un cambio financiero en algún punto o una venta de infraestructuras, pues siempre hay un cálculo de las condiciones, una evaluación técnica y económica de las condiciones actuales de la infraestructura antes de hacer un traspaso o antes de negociar nuevas condiciones financieras. En cada uno de estos estamos envuelto. He querido buscar una especie de organigrama para que veáis un poco el flujo que hay entre cada uno de ellos. Reconozco que por mucho que le he dado la vuelta, que he intentado, solo he podido llegar a este, que era el que más me parecía que podía transmitir lo que quería deciros, que es que en realidad, por mucho que cada uno tengamos un rol y que cada uno nos debemos a una faceta del proyecto, al final está todo mezclado y está todo interrelacionado. Es decir, que decisiones que uno toma impactan a otros. Unas decisiones que uno cree que es óptima, no es óptima para otro compañero. Entonces, la sensación de solución óptima es muy difícil de obtener si no es que hay un diálogo. El diálogo es necesario, la coordinación es necesaria y cada uno de nosotros tenemos que tener la capacidad de entender los requisitos de otros. ¿De acuerdo? Entonces, mediante ese esquema de ruedas es un poco lo que he intentado transmitiros. Y aquí, un poco los planteamientos, ¿no? O sea, ¿quién es responsable de qué? Entonces, como comentaba antes, el owner's engineer habitualmente está trabajando con el cliente y pone en marcha el proceso de licitación. Y una vez que el proceso de licitación ha sido adjudicado y ya empieza el equipo de design and build, de diseñar y de hacer la obra, el owner's engineer tiene un papel ya menos técnico, ya ha sacado, digamos, sus pliegos al mercado. Ahora lo que tiene que hacer es un rol más de asegurarse de que estos pliegos y que los condicionantes de obra y de diseño se mantengan. Es más un control de calidad, si lo podría decir así, más que un control necesariamente técnico. ¿De acuerdo? Hago un énfasis en eso porque es muy habitual ver a ingenieros que están en el rol de owner's engineer, tener la sensación de que la estructura les pertenece y que, por lo tanto, imponen al diseñador sus criterios. Es decir, ya no es así. O sea, no es así porque el contrato ha sido adjudicado. Entonces, ahora la responsabilidad de diseñar y de construir es de otra persona. Parece una trivialidad o trivial este comentario, pero a la hora de tener reuniones y a la hora de hablar en foros donde cada uno tiene una cierta responsabilidad, es muy importante saber tu límite, saber lo que puedes imponer y lo que no puedes. Y para ello es muy importante que sepas tu rol y que sepas transmitir los tres o cuatro argumentos que son esenciales para ti en un proyecto grande. También se habló antes, un poco esta mañana también, de nuestros grandes proyectos de la atmósfera, de un poco la humanidad. Pues, indudablemente, también arranca de ahí. Porque en el momento que tú te excedes en tus competencias o en tu rol, estás, entre comillas, agrediendo al otro. Entonces, ya el otro ya no participa, ya no se está esmerando o explayando en todo su potencial. Entonces, esto me parecía importante recalcarlo. Y todo esto para cada uno de los roles que hay dentro de este proyecto que os he comentado antes. Sin olvidar la parte de operación y mantenimiento. Esos roles, ¿dónde los podéis encontrar? Pues, si tenéis curiosidad, los podéis encontrar en normativas estándar como las que son las del FIDIC. El FIDIC tiene publicado varios modelos de contrato donde hay una definición del rol de cada uno y quién son y sus responsabilidades. O en los proyectos grandes, que son los habituales de estos puentes de grandes luces, hay unos proyectos específicos. O sea, son contractos específicos de proyectos. Y ahí os aseguro que está definido, porque si no sería inviable la coordinación y la definición de responsabilidades de cada uno de los roles. Quiero detenerme ahora en un poco las características que yo personalmente veo de los ingenieros de camino. Un poco la necesidad que el mercado está pidiendo para vosotros. Desde un punto de vista, no hablo del punto de vista técnico. Yo hablo básicamente del punto de vista un poco de la estructura del mercado. Lo que se os está pidiendo, cómo tenéis que reaccionar. Ese lado que llaman también en inglés soft skills, que tenéis que ir desarrollando. Ojo, algunos soft skills los tenéis, otros los iréis desarrollando. No os preocupéis que llega. Primero, de las cinco características que personalmente veo en contra del mercado es la globalización. Yo creo que aquí no hay duda en ello. Simplemente recalcar que sí que las fronteras son mucho más fluidas de las que eran. Estamos viendo contratistas de otros mercados entrando en mercados nuevos, haciendo mucho trabajo local. Nosotros mismos hemos hecho exactamente lo mismo yendo a las Américas, tanto a América del Norte como a América del Sur, por las relaciones que tenemos. Estamos viendo también que pequeñas y medianas empresas están siendo absorbidas por más grandes. Entonces, estamos viendo que los números de socios o de competidores se están reduciendo. También permiten ofrecer más proyectos, más servicios, permite absorber más riesgo y eso se está viendo. Los proyectos son cada vez más grandes, sin duda alguna. Y uno de los aspectos que yo personalmente le doy mucho cariño es el trabajar con el cliente de la mano. Y de la mano me refiero a ir a su oficina. A mí me gusta o fomento mucho trabajar en las oficinas del cliente. Igual que el cliente, si quiere venir a mi oficina, que bienvenido sea. Pero la relación humana, ingeniería, cliente es fundamental. Es fundamental por mil y una razones. A veces el lenguaje no es el mismo y permite afinar las necesidades, permite transmitir ideas, permite crear una relación humana que al final siempre es benéfica para el proyecto. Otra característica es la tecnología. Y esta a lo mejor hace cuatro años no era tan clave, pero ahora sí que se ha vuelto definitiva. Los que no se suban al carro de la tecnología y el desarrollo se van a quedar atrás. Se van a quedar atrás por dos razones. Una razón, primero, de capacidad de dar una respuesta a lo que el cliente ya está pidiendo. Y sobre todo que los trabajos complejos de análisis se van a banalizar mucho. Y ahí Naim sí que dio una especie de mensaje en su última diapositiva donde un ingeniero de diseño siempre hará falta. Es verdad, el ingeniero de diseño, lo que va a ser el ingeniero de diseño siempre hará falta. Ahora, el ingeniero calculista habría que verlo. Habría que verlo porque ya estamos viendo ahora tomas de decisiones tipo machine learning, donde lo que hay es una especie de validación del resultado final en base a una serie de ejemplos de input que se dan como certeros. Y cuanto más input certero le des, más el output tendrá fiabilidad. Pero hay que tener cuidado ahí. Cuidado en el sentido de por vuestra parte. Es decir, hay un momento donde no quiero que perdáis la vista del ser humano y de la capacidad de analizar todas las componentes y de tomar una decisión que sea, digamos, no justa pero en línea con lo que quiera el cliente. El rol de la comunicación. El rol de la comunicación, bueno, pues tengo que decir que yo creo que sí, que va mejorando. Por lo menos esta es mi percepción y que somos capaces de transmitir lo que hacemos. Como ejemplo, lo que ha comentado Loli a principio de hoy. Es decir, el hecho de que esta universidad esté en los primeros puestos del ranking de Shanghái, independientemente de sus parámetros, es porque hemos podido salir ahí fuera y hemos podido poner nuestro nombre. Y ha habido un esfuerzo de visibilidad que antes no necesariamente teníamos. Y a día de hoy sí que la tenemos y ahora hay que mantenernos, nos tenemos que mantener. A ver, va a ser lo difícil, lo complejo, lo complejo. En resumidas cuentas, de esos tres primeros temas, de los cinco en totales, lo resumo en movilidad, disponibilidad y comunicación. Los dos últimos, el rol de la economía circular, que es un nuevo concepto en la medida que antes se hablaba de sostenibilidad, pero no deja de ser lo mismo. Para mí ya el circular es que ya cierra el círculo en relación a la demolición de las estructuras y a la reutilización de estos materiales. Esa visión holística integral que Naim también lo mencionó en su diapositiva en cuanto a darle un sentido al puente que se está diseñando y que se está plasmando en su contexto social, económico y cultural del lugar. También lo ha mencionado Roberto en su exposición de esta mañana. Y el último, que viene ya con la experiencia y que ya viene con tu día a día, que es un poco la componente financiera que uno tiene que ir adquiriendo a medida que va un poco subiendo en la escala de la profesión, donde ya uno se ve envuelvo con presupuestos, con facturación, con el cash flow, que tiene que ser positivo en la medida de lo posible. Se mezclan aspectos jurídicos, aspectos comerciales también a la hora de vender tus propios servicios a otros compañeros o a otros partners o a otros clientes. Y de nuevo, resumiendo, estos dos últimos vienen con la experiencia. No os preocupéis para nada, que esto llega y llega de la mano. Ahora os pongo una pregunta. Os hago una pregunta a vosotros. Un pequeño reto para que participéis. Si vosotros, que estáis ahí sentados, tuvierais que contratar a un ingeniero yuno, recién salido de la universidad, ¿qué características le pediríais? ¿Idiomas? ¿Quién ha dicho idiomas? Predisposición a trabajar en equipo. Predisposición a trabajar en equipo. Adaptación. Se le ven muy bien los problemas de ordenador. Bueno. ¿Algo más? Ganas de aprender. Ganas de aprender. Atitud positiva. Os pongo aquí lo que habéis dicho vosotros. A menos, posiblemente, no el tema del software que acabas de mencionar. Pero sí, pues atento, dedicado, reconoce sus errores, puntual, flexible, versátil, educado. Ningúnas, ningunas, ningunas, ningunas de estas características, absolutamente ningunas de estas características son técnicas. Ningunas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de ingenieros estamos buscando los que estamos contratando a personas? Porque tenéis que entender, y eso es un mensaje a vosotros, tenéis que entender que nosotros ya damos por hecho que técnicamente habéis hecho vuestro camino y que habéis llegado al final de una formación y que estaréis con un título donde técnicamente sois competentes. Entenderme la palabra competente en el sentido de que sois válidos para empezar a trabajar con una persona senior. Lo que buscamos es otra cosa más. Es lo que dijiste, trabajar en equipo, amable, curioso, que es la palabra que a mí me gusta aquí. Que al final todo se pueda resumir en una curiosidad, en una voluntad de saber más, una voluntad de participar, una voluntad de levantar la mano, una voluntad de ir a preguntar, una voluntad de no lo entiendo, que no lo he entendido. Puede ocurrir y ocurre, no lo he entendido. Entonces, yo lo que me gustaría que os llevárais de aquí es que estéis constantemente con esa tensión en el cuerpo de quiero saber más o quiero entenderlo mejor. Por consiguiente, resumiendo, lo que se busca en un ingeniero es movilidad, disponibilidad, comunicación, afortunadamente y el inglés cada vez más. Y aquí puedo hacer una pequeña paréntesis. Es al nivel normativo de las normas de diseño. Cada vez más está habiendo unas tendencias a ir a normas de diseño, que sea eurocódigo o que sea ASTO, a nivel mundial, a nivel mundial. Es decir, ya las normativas por países se están perdiendo. Entonces, claro, cuanto más nos pongamos en esas filas, más probabilidad tenemos o capacidad tenemos de respuesta. La curiosidad, como os comentaba antes. Y antes de terminar, quería un poco compartir con vosotros esta cita que está en el colegio de mis hijos, que la veo muy a menudo, pero a veces uno no se queda con el mensaje realmente de lo que quiere decir. En este mundo no hay otra fuerza que el compromiso con la razón, ni otra libertad que sentirse cautivos de la verdad. Entonces, la primera parte de la cita hay que entenderla como un compromiso con la razón en cuanto a una razón, a un razonamiento, a un pensamiento lógico de acontecimiento como nos lo han presentado hoy con la cubierta de Real Madrid. Es decir, obviamente fue un camino largo, fue un camino arduo, pero había una historia, había una historia razonada, coherente, que si nos la llegan a contar desde el final, hubiésemos dicho, no tiene ni puta idea, no tiene ni idea. No tiene ni idea. Como recuerdo en mis años de ingeniero, te ponía una imagen y decía, uy, no está bien diseñado, estás sobredimensionado habitualmente, ah, estás sobredimensionado. Muy bien. Y te cogía el profesor y te decía, para llegar aquí hemos hecho esto. Y te va contando la historia, te va contando los acontecimientos, te van contando los requerimientos. Y cuando ves la misma imagen, cinco minutos después, dices, ah, la he entendido. Entonces, eso es lo que quisiera que os llevarais aquí. Y que luego, cuando llegáis a esta respuesta, que han llegado ellos, por ejemplo, es la verdad para ellos. Han llegado a ese momento de ser cautivos de la solución. Pero esa solución se la van a debatir una y otra vez. Van a venir gentes que le van a proponer otras cosas. Siempre que el proceso lo permita. Pero siempre va a haber alguien que os va a poner en una medida de defender esta solución. Pero no defenderla desde un punto de vista negativo, sino de volver a hacer el mismo recorrido que tú has hecho con el otro. Y te lo llevas de la mano. Y antes de concluir, me gustaría pasar sobre las distracciones. Que para muchos de vosotros, y para nosotros también ya más mayores, que nos hemos visto envuelto en las tecnologías, porque yo como Roberto también empecé con el Macintosh, y yo con el Commodore 64 en aquella época, imaginaros que las tecnologías, si a mí me distrae, a vosotros posiblemente más porque vivís con ellas. Pero una de las distracciones más grandes que tenemos nosotros, por lo menos los profesionales, es Outlook. O no, porque nosotros no estamos en Instagram ni estamos, o Twitter, estamos en Facebook, pero realmente Outlook. O sea, ¿en la carrera nos han enseñado a manejar Outlook? Si te pasa 30% de tu tiempo, 20% de tu tiempo, gestionando correos electrónicos, y fichero para arriba, fichero para abajo, mensaje para arriba, para abajo, y nunca te lo han enseñado. Y todas las herramientas de estudios que te han dado no las puedes aplicar porque estás pendiente de otras cosas. Y yo me lo he planteado. Yo me lo he planteado y decía que no puede ser. Yo prefiero la hoja en blanco, el papel y la regla, ir dibujando y hacer mis cálculos a mano. Es que yo no quiero a Outlook. Es que termina ruinando realmente, no voy a decir tu vida, pero tu capacidad de ser ingeniero de caminos. Que es para lo que habéis estudiado. Entonces, yo quiero compartir con vosotros algo que a mí me ha servido. A mí me ha servido, y por eso lo comparto, si no, no estaría aquí, ¿no? Es el concepto de Inbox Zero. Inbox Zero no lo he inventado yo, lo encontré yo hace siete, ocho años, cuando un compañero mío me lo mencionó. Y es un método que lo desarrolló Merlin Mann, Merlin Mann de Google, donde él realmente hace cinco. Cuando él se pone a mirar el correo electrónico, hace cinco tareas. Tiene que hacer una de las cinco. Una de las cinco. Borrar, delegar, sencillo, responder, ¿de acuerdo? Y el defer y do, yo todavía no he entendido la diferencia, pero básicamente el defer y do es algo que tú tienes que tomar una acción, tú personalmente tienes que tomar una acción, pero en ese momento no tienes los datos o no tienes la información, pero te toca a ti hacerlo. Entonces, fijaros, fijaros como de las cinco acciones, al final, al final realmente solo hay una. O sea, hay el responde de ese momento, pero solo hay una a futuro. Y yo con los años, yo con los años le he añadido como dos premisas. Dos premisas. ¿Cuáles son estas dos premisas? Para mí, antes de mirar el móvil, o sea, lo puedo sacar, antes de mirar el móvil, yo me digo ¿qué es más importante ahora mismo? Ahora mismo, ahora, ahora mismo. ¿Qué es lo más importante? ¿Ves? Hablar con Antonio, con Loli, con Antonio. ¿Qué hago? Ahora que vamos a ir a un café, ¿qué es lo más importante cuando vayamos al café? ¿Mirar el móvil o estar entre nosotros? Yo me hago esta pregunta. Entonces, si esa pregunta es no, ahora lo más importante es mirar el móvil. Llego a esa conclusión y me hago la segunda pregunta. ¿Tengo ahora mismo 20 minutos para contestar? Porque no vale mirar y no contestar. O sea, si yo miro, tengo que tomar una acción. Mirar por mirar no me vale. Entonces, mi segunda acción es ¿tengo 20 minutos? Porque yo me he dado cuenta que necesito 20 minutos para contestar al menos la retala de correos que hay, delegar, mandar, 20 minutos. Si no los tengo, si no los tengo, no lo miro. No lo miro. Porque es una pérdida de tiempo. ¿Qué es una pérdida de tiempo? Además, no solo es una pérdida de tiempo, sino que lo que está ocurriendo, como estos dispositivos se están haciendo cada vez más más dinámicos. Es que el otro ya sabe cuándo has abierto el correo electrónico y ya sabe cuándo tú lo has visto. Y dice, joder, el tío ha abierto el correo electrónico y todavía no me ha contestado. Pero cuando él ve que no lo has abierto, que no está abierto y que no estás conectado desde hace una hora, pues sus ansias ya bajan. Y tú ni te has inmutado. Entonces, quería compartir esto con vosotros porque a mí me ayuda y creo que a vosotros os podría ayudar. Lo que sí soy consciente y lo pongo ahí en la última frase es que es mejor una respuesta más o menos acertada ahora, ahora, que buscar el 100% mañana, que buscar la solución exacta mañana. Porque si tú contestas a una consulta que te ha hecho un compañero que está pidiendo ayuda, es mejor decirle, mira, tira por ahí. Vete por ahí. Yo recuerdo que el valor era más o menos de este orden de magnitud. Y él ya va más o menos encauzado. El darle mañana y decirle a la décima 75,5 megapascales, pues no le va a ayudar. No le va a ayudar. Entonces, también tener esto en cuenta a la hora de responder. Pues nada, pues ya para terminar, como no sé si Loli lo mencionó al principio, pero os lo menciono, yo me ofrezco, me ofrezco a sponsorizar uno de vosotros. No hemos dicho nada de ello. Bueno, pues el IAPSE cada fin de año para el último trimestre saca una promoción para sponsorizar a un joven ingeniero, o sea, un ingeniero, una persona de menos de 27 años todavía con carné de estudiante que participe de todos los beneficios del IAPSE en cuanto a acceso al material, en cuanto a los vídeos que están online, tener un, digamos, una asociación, pertenecer a la asociación de forma plena como si fuera un ingeniero o señor profesional que no sé si pagamos doscientos y pico mejor no decirlo, lo que pagamos al año, pero con una módica suma de 20 francos suizos que son 15 euros, nada, 17 euros, lo podemos hacer. Entonces, yo me ofrezco desde aquí a sponsorizar, digamos, máximo tres para que sea un número redondo de 50 euros que los que queráis pues que vengáis y que lo hablamos. Muchas gracias. Me refiero que tú al final para que estéticamente el puente sea mucho más bonito, más vistoso, claro, al final jugas con la geometría, abre los arcos, los tumbas y si te fijas vas un poco de esa pieza común del arco a esa pieza común en el trípode, ¿no? Entonces, vas jugando un poco con esa apertura de pilas y esa apertura de arcos. Entonces, de alguna manera ese peso del tablero que recae sobre los tirantes que los tirantes lo transmiten al arco y el arco mediante compresión los transfiere a las pilas abiertas, de alguna manera luego eso va al trípode y se compensa con la reacción que te viene de la pila simple, es decir, al final hay prácticamente una compensación entre cargas horizontales transmitidas por la parte del tablero cercano al estribo y por todo lo que te viene de los arcos. ¿Qué ocurre? Que ese mecanismo es inestable porque el arco tiene que abrirse, que de alguna manera ese arco es una pieza que o tú eres capaz de colocar una vega de afragma que te une horizontalmente esos dos nudos donde se unen pila con arco, entonces, la única manera era colocar esa vega transversal potente pero que no solo es capaz de rigidizar el rombo espacial sino que además también de alguna manera participa en la transferencia de carga del tablero porque si te fijas el tablero también forma un pórtico entonces de alguna manera es como si hubiera una especie de hibridación entre mecanismo arco boestring con pórtico es un mecanismo complejo es una especie entre comillas de balancín date cuenta que el tablero también apoya en ese diafragma al final es un apoyo elástico entonces ahí hay una especie como de doble mecanismo resistente es decir pórtico y arco es un poco la entonces la viga de diafragma como has visto es muy potente y a la vez también estéticamente es que da que confiere un poco estética al propio puente es un poco la bueno no sé de dónde está o bueno para todos un poco en general que todos sois expertos en construcción de puentes cuál es el máximo nivel de monitorización que habéis llegado a alcanzar en algún puente en alguna de vuestras construcciones quiero decir supongo que hay algunas que dan más problemas y que tendrán algún tipo de monitorización sensores para saber las deformaciones las tensiones que está teniendo la estructura que a qué nivel es lo máximo que habéis llegado yo te cuento una experiencia reciente que no hemos mostrado hoy que es el puente de Cádiz puente sobre la vida de Cádiz que para construcción y para servicio pues personalmente yo creo que es la instrumentación digamos más más intensa que hemos hecho nunca es decir y ahí para que os hagáis una idea se instrumentaba la torre se instrumentaba el tablero se instrumentaban los tirantes incluso han instrumentado los apoyos y ahora mismo esa instrumentación que se empleó en obra estaba previsto ya en el proyecto de construcción centralizarlo a un centro de mando y control para tener controlado en tiempo real digamos la respuesta a la estructura lo que es un tema yo creo que es interesante porque os va a pillar a vosotros nosotros tenemos ahora cada uno que opine hemos vivido la historia de lo que es la instrumentación y la historia de la instrumentación no ha sido muy brillante en el sentido de que de alguna manera al principio pero no es brillante porque como ocurre toda la tecnología hay que ir aprendiendo y hay que ir digamos utilizarla adecuadamente cuando se empezaron a emplear los elementos de instrumentación que venían de los laboratorios de alguna manera había muchas dificultades de transponer lo que se sabía hacer en un laboratorio a una obra real aunque sea elemental estamos midiendo microvoltios o microamperios a distancias kilométricas entonces de alguna manera había muchos errores y luego había una cantidad de datos es decir todos hemos cometido el fallo de intentar instrumentar mucho por intentar saber mucho y sin embargo lo que ocurría es que cada vez que instrumentábamos más sabíamos menos porque entre la dificultad de interpretación de la propia instrumentación y de alguna manera empezar a filtrar toda la documentación o toda esa información era muy compleja y hemos todos hemos vivido no sé vosotros de instrumentaciones que se han invertido mucho dinero y que no hemos sido capaces de aprovechar porque empezábamos a dudar ya de la buena instalación de la buena interpretación etcétera bien yo creo que estamos en un momento radicalmente distinto radicalmente distinto porque la parte digamos tecnológica de puesta en marcha y de y de y de instalación adecuada de instrumentación ha mejorado muchísimo es decir que ya creo que adecuadamente todos esos problemas de escala se han resuelto disponemos de medios por ejemplo para transmitir vía inalámbrica por ejemplo mucha información fibra óptica etcétera toda la parte física y tecnológica ha mejorado pero hay un reto que yo creo que os va a pillar y de hecho creo que es una oportunidad en el aprendizaje que es que la instrumentación es una oportunidad para manejo de lo que se llaman datos masivos es decir lo que se llaman grandes datos big data es decir la instrumentación constituye justo el punto de aplicación donde en la ingeniería estructural podemos aplicar grandes datos y es decir empezar a detectar datos muchísimos datos empezar a filtrar empezar a correlacionar y de hecho es un campo yo creo que de futuro un futuro dentro de lo que Lorena ha dicho de operación y mantenimiento es decir que ahora mismo se está empezando a instrumentar bien hasta ahora la interpretación no ha sido todo lo brillante que queríamos pero vamos a disponer de herramientas de aprendizaje automático y de gestión de datos que yo creo que la instrumentación va a ser una gran revolución en nuestro campo yo así lo veo y creo que es un campo transversal vamos no sé si bueno ves tú porque yo voy a ratificar lo que ha dicho él bueno yo también no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Antonio la instrumentación a mí sí que igual que el proyecto de puentes yo ya lo cogí casi todo descubierto la instrumentación sí que la hemos vivido los de nuestra generación desde las primeras que hacíamos en el laboratorio de estructuras aquí abajo a las primeras que hemos hecho en tiempo real y efectivamente los problemas eran varios el primero almacenamiento de datos porque no era no había yo me acuerdo la primera vez que se instaló una tarjeta de móvil en una instrumentación que fue aquí en un aparcamiento o en la obra de barajas no hace mucho tiempo para poder consultar los datos en tiempo real como decía Antonio hoy en día eso es gratis es relativamente fácil además lo podéis hasta programar vosotros los sensores también han mejorado mucho yo os recuerdo incluso las que hacíamos en laboratorios con el VDT con Stringo 8 embebidas en el hormigón no eran nada fiables hoy en día usamos fibra óptica como una cosa de lo más normal del mundo no solo para laboratorios sino para estructuras reales entonces yo creo que eso le ha dado tal fiabilidad que a lo mejor se produce el efecto contrario que te fías más de los datos que de las inspecciones visuales en el mundo del mantenimiento donde nosotros tenemos bastante experiencia es básico los puentes los vamos a tener oscultados como a los pacientes y no solo los sensores complicados es que hay cosas que vamos a poner webcam en casi todas las infraestructuras imaginaos inspeccionar túneles que hay que cortar tráfico hay que quitar paneles hay que mirar cosas hoy en día ya se está planteando dejar cámaras y sensores en casi todas las infraestructuras cuya operativa es básica y ahí se junta un poco el conocimiento ingenieril y también las nuevas tecnologías por lo tanto estoy de acuerdo con Antonio que ahí es donde quizás tengáis un futuro prometedor porque la escultación también tiene una parte muy importante es que acerco los datos qué variables oscultas qué valores límites pones porque tomar datos por tomar pues como decía Antonio muchas veces no sirve para nada lo importante es saber establecer qué valores límites vas a poner a cada variable a la hora de tomar decisiones en un puente por ejemplo en servicio o sea yo creo que sí que es un tema aparte que es bastante divertido porque es como cuando vas al médico tienes una analítica tienes que ver si lo que dicen tus modelos es verdad es mentira si es que la ocultación está mal tienes que conjugar un montón de cosas es realmente de esas cosas creativas de las cosas más interesantes que creo yo que hay en la profesión además siendo un poco de publicidad el último número del 6 está dedicado a eso mi pregunta es en cuanto a todos estos proyectos que van a salir en los próximos años y es si las empresas a las que pertenecéis están implantando todo el tema este del BIM pero no solo en la fase de diseño sino ya como metodología en todo el ciclo de vida del proyecto entonces no sé a qué nivel si esto va a ser importante para estos proyectos próximos o si esta implantación va a tardar un poco más en llegar a nivel de todo el ciclo de vida de la estructura A ver el concepto de BIM se lleva hablando desde hace varios años varios años lo que sí es real lo que sí es real es que los clientes sobre todo la administración pública ya ha tomado conciencia de ello esto es muy positivo ya han tomado conciencia de ello de hecho si no recuerdo mal creo que todos los edificios públicos en España ya tienen que tener el modelo BIM y para infraestructura la ley está en marcha y se va a aprobar en junio del año que viene o sea hay varias dificultades en el concepto o sea es una realidad y ya es una realidad para infraestructuras dentro del año que viene ahora la cuestión es el nivel de detalle de BIM esto es también todo un gran debate que se entiende por BIM pero si yo entiendo bien tu pregunta que es una especie de modernización 3D pero 3D también habría que hablarlo a nivel de modelo numérico o a nivel de coordinación pues queremos llegar ahí o sea lo que se quiere es llegar a ese nivel es decir que llegará un momento donde el papel y el 2D y la comunicación se va a hacer a través de un modelo que tendremos que también entre todos nosotros entender cómo revisar el modelo cómo asegurarnos que el modelo esté correcto cómo cómo generar documentación de que el modelo ha sido validado quién lo ha modificado porque lo ha modificado los impactos que tiene en la cadena de análisis en edificación lo que lo que sí te puedo comentar es que tenemos tenemos en infraestructura tenemos una gran ventaja y es que nuestros compañeros de edificación han ido por delante de nosotros el concepto de BIM se ha desarrollado más intensamente en edificación porque tenían varias disciplinas trabajando en un mismo sitio el arquitecto el ingeniero mecánico el ingeniero de agua saneamiento electricidad el de estructuras yo abro un patinillo aquí yo cierro aquí yo y yo creo que en el aspecto del estadio va a ser muy similar tenemos mucha gente delante de nuestra a la cual podemos aprender nosotros tenemos una complejidad vamos a decir dos entre otras primero todavía todavía no hay un consenso entre nosotros ingenieros de infraestructuras en el tipo de modelo de análisis o de BIM que queremos estamos todavía tirando cada uno por un lado en los últimos años he visto estoy viendo ya un cierto o sea estamos llegando a una especie de cuello de botella donde nos estamos poniendo de acuerdo pero todavía el rango de alternativas todavía es amplio y segundo nosotros tenemos infraestructuras muy largas ahora hablamos de tres kilómetros de cuatro kilómetros son muchos datos son muchísimos datos entonces al final terminamos en infraestructura tenemos secciones tipo entonces para tener secciones tipo ya no tenemos la capacidad total del del BIM en tres dimensiones porque al final es verdad que se repite pero si lo que es tener en 3D lo que necesitas es modelizar todo y a día de hoy todavía tenemos un problema de capacidad de ordenadores de almacenaje de información y de gestión de información en infraestructura porque son obras lineales muy largas pero está llegando está llegando yo solo quería mencionar que bueno como ha dicho Lauren los clientes demandan cada vez más el BIM eso es una realidad y todas las oficinas las de diseño nos hemos tenido que adaptar a eso por lo tanto es un campo muy importante en el que en el que hay muchos ingenieros trabajando y yo solo quería resaltar que en nuestra empresa los BIM son casi todos españoles están bastante bien formados en este campo y hay una cantera de arquitectos y de ingenieros buenísima la verdad nuestra empresa prácticamente está manejada por ingenieros y arquitectos españoles ahondando un poco un tema curioso también es la dificultad de nuestro sector es decir ahondando un poco el BIM donde y digamos la tecnología 3D donde triunfa fundamentalmente en el sector industrial o el sector de alguna manera en donde el que domina el tema es el propio cliente es decir en el sector de la construcción es un sector muy digamos muy complejo porque imaginaros que hay un cliente normalmente una administración luego hay una oficina de ingeniería un constructor y una persona que mantiene que tiene que devolverse al cliente entonces hay mucha gente y de alguna manera ponernos de acuerdo para que utilicen un mismo formato un mismo elemento pues es complejo por eso vamos un poco por detrás en el sector nuestro porque también hay que entender que es más complejo nuestro sector que el sector industrial a mí me cuentan por ejemplo que cuando desarrollan por poner el top la Fórmula 1 en la Fórmula 1 no existe ni el plano o sea es decir el señor que está diseñando automáticamente tiene un modelo 3D que automáticamente ya lo tiene en 3D y si tienen que corregir algo en una carrera corrigen el modelo 3D se lo mandan a fabricación lo fabrican con una máquina en 3D y el plano no existe el concepto de plano es un concepto antiguo y de hecho en nuestro sector también está pasando es decir nosotros trabajamos en las oficinas de proyectos muchas veces en 3D y realmente tenemos que pasarlo a 2D para luego licitarlo y luego a su vez el que construye o fabrica tiene que reclamar otra vez el 3D o sea de alguna manera hay un problema intermedio contractual que porque de alguna manera entre comillas no podemos establecer un contrato de un modelo 3D de ahí viene o sea que hay una cierta dificultad operativa en nuestro sector pero no cabe duda que como estamos diciendo todos se terminará ordenando y el que lo tiene que terminar ordenando es el propio cliente inicial que quiere el producto y luego lo va a tener que mantener que es la administración o el propietario de la administración de la administración de la administración